¡Apártate! ¡Apártate de ahí! ¡Apártate de aquí, Ángela! ¡Suéltame, coño! ¡Podemos hacer algo! ¡Apártate! 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 ¡Apártate los dos! ¡Está infectado, joder! ¡Qué te digo que te apartes, joder! ¡Es peligroso! ¡Está infectado, joder! ¡Apártate los, joder! ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Por qué no se encierran? ¡Quiero irme de aquí! ¿Por qué no es justo? ¡No quiero estar aquí encerrada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada para estar aquí! ¡Quiero irme a mi casa! ¡Mamá!